La verdad es que, digo el primero, aquí lo ven, apenas tiene seis meses, Thiago, voy a presentárselos a todos y nada, muy contento, la verdad es que es una experiencia hermosa, te cambia realmente la vida, así que estamos muy felices, aparte salió muy bien portado, no se queja mucho, deja dormir, así que ahí anda muy tranquilo. Y no sé, habría que preguntarle a la madre a ver si me va a hacer algo, pero no, sí, obviamente lo vamos a festejar porque se merece mucho que lo festejemos, es el primero, estamos, te repito, muy contentos, así que yo creo que algo tranquilo, alguna comida o algo porque tampoco se puede andar cambiando mucho las horas de siesta porque ahí sí se enoja. Ah, sí, claro, o sea, de a poquito hoy es la primera vez que viene aquí al San Benito, lo estamos haciendo conocer, pero bueno, de a poquito le iremos comprando pelota, le iremos comprando, en cuanto crezca un poquito, la playera de los bravos para que nos empiece a apoyar y sea un bravo desde chico. Mucha emoción, o sea, mucho, como que un amor a primera vista, fue algo que tardé unos días en caer porque era algo que como que no lo creía, o sea, no lo podía creer la verdad, o sea, de sentir un amor tan rápido y cambiar tus costumbres, cambiar tu día a día, cambiar absolutamente todo por él. O sea, yo siempre le digo a Gaby, a mi mujer, que nosotros pasamos realmente a segundo plano, o sea, ya no importan tus necesidades, tus preferencias, nada, ahora es acoplarse todo a él, darle todo, este, y nada, muy, la verdad que muy feliz. ¿Qué le diría el tío del futuro? Que sea feliz, o sea, que sea con la felicidad que nosotros le vayamos a inculcar, que disfrute de los pequeños momentos, que es pasajero todo, o sea, que disfrute el día a día. O sea, nosotros con Gaby somos muy de disfrutar mucho las pequeñas cosas, los pequeños detalles, que no se preocupe por el dinero, que el dinero va y viene, en realidad es algo totalmente secundario cuando hay un amor realmente verdadero, así que al tíadito del futuro le diría que sea feliz y que disfrute los pequeños detalles. Felicitaciones para todos, sé que ahora entiendo que es un día muy especial, que antes quizá no lo comprendía mucho, así que les mandamos un fuerte abrazo, que disfruten este día con sus niños, a los que lo tienen y a los que no también, que los recuerden con mucha alegría, que eso es muy importante, y que se festeje también, que no sea propósito de festejarlo todo ese día. O sea, es una frase hecha, pero realmente día al padre, día a la madre y a la familia, creo que se tiene que festejar todos los días y no solo un día en especial, pero en este día que se festeja, que la pasen muy bien. Gracias.